Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG Mobile Estamos aquí en una nueva partidita de modo arcade y nos ha tocado el modo de solamente escopeta Solo podremos matar con escopeta, es decir, que estoy jugando en emulador Nox Ya sabéis que la gente que jugamos en emulador, pues no se emparezca con gente de emulador Lo digo porque siempre hay gente que está muy desinformada y que me dice Oye, ¿por qué juegas en laureador si tienes ventaja? No chicos, solo juego con gente de emulador en este caso Ya sabéis que normalmente grabo desde el móvil, pero de vez en cuando me gusta también traer partiditas en emulador Vamos para allá, vale, hemos caído aquí, perfecto, oye, no estamos nada mal, no estamos nada mal, ya veréis A ver, un segundito, ahí estamos, entramos por aquí, entramos por aquí, vale, vale, a ver, una escopeta por favor Vale, vamos a pillar munición ya, vale, y no hay nada por aquí, no hay nada, escopeta Vale, 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 estamos bien, más cositas por aquí Otra escopeta que no la necesito para nada, evidentemente, voy a pillar esto por si encontramos algún otro arma Vale, otra vez la misma escopeta, más munición Benditas Hay bebidas y tal, vale, bien, perfecto A ver por aquí De momento no estoy escuchando pasos ni nada Eso está bien Y un chalequito, importante el chalequito aquí, eh Importante Vale Más munición Una granadita Y Y un casquito Oh, vale, este La SS12K Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, bueno, estamos bien Vamos a ver ahora, vamos a fijarnos cómo está el círculo, chicos Eh, vamos a hacer zoom A ver Si me deja Vale Estamos Súper bien situados en el círculo, ¿vale? Así que Tampoco nos tenemos que desviar mucho Vamos a entrar en esta casa, por ejemplo Quedan 26 De momento no me he encontrado a nadie Un chalequito a nivel 2 Perfecto Vale Ahí estamos Madre mía La de leche es que estoy escuchando por aquí No sé si lo escucháis Como os digo tan fuerte como Como yo Pero estoy escuchando Una de disparos Por todas partes A ver si va a alguien desde aquí No, tío Se está cerrando el círculo, eh Se está a punto de cerrar el siguiente círculo Y ahora veremos Eh, dónde queda el nuevo círculo Vale, atención Se me está escuchando pasos cerca Míralo, míralo, míralo ¿Lo habéis visto? Hay un tío aquí Está entrando Vale, vale Cuidado Creo que está aquí, eh ¿No? Vale, chicos Eh, tenemos que salir Porque dentro de 40 segundos Se empieza a cerrar El siguiente círculo Y estamos fuera básicamente, ¿vale? Así que Tenemos que irnos En esa dirección Vale Pues nada Yo bajo Vale, saltito Venimos por aquí Corre, 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 corre Cuidado que puede haber alguien en esta casa, eh ¿No? Vale Perfecto Oye, además nos está looteado esto Qué bien Qué rico Bueno, tampoco estamos Tampoco estamos muy dentro, eh A ver Un segundito Vamos a pillar más munición Tampoco estamos muy No, no, no Aquí estoy dentro Sí, aquí sí que estoy dentro Eh Madre mía Madre mía La que he fallado Pero al menos hemos conseguido llevarnos la kill Mía kit Perfecto Vale Vamos a cerrar esto Aquí en el sofá Tranquilamente Hay un tío ahí Está, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No No entra Ulo, 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 ulo Vale Perfecto Mira este, mira este ¿Ha entrado uno? No No ha entrado Al final no ha entrado Vale Vale Me tiro una granada Me tiro una granada Me tiro una granada Vale Venga, chaval Venga, chaval Uh, uh, uh La que te has llevado, hermano Mucha level 3 La que te has llevado, tío Me tiro una granada Yo he salido por la puerta detrás Y nos hemos llevado esa kill Perfecto Eh, vale, pues Vamos dirección Círculo Quedan Uh, que quedan Que quedan dos Que quedan dos, chicos Se cierra ya Se cierra ya Uh, corre, corre, corre Estamos dentro Detrás No me lo puedo creer 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 Vale Uh, chaval Al último segundo No ¿Quién me está disparando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás ¿Dónde? 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 Cúrate No lo veo Ah, está tumbado Está tumbado Haciendo la lagartija Lo estáis viendo, eh Vale, vamos a tomarnos esto ¿Lo estáis viendo Cómo se está acercando, chicos? Vale Me lo veo 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 No 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 Tomar por saco No No La lagartija, tío La lagartija Hemos quedado segundos Oye, con tres bajas No está nada mal La verdad No está nada mal Pero oye, qué lástima Qué lástima Es una buena partida Por eso, eh Ha sido una buena partida Hemos jugado con cabeza Y hemos tenido suerte De que en los primeros segundos El primer minuto No nos hemos encontrado nadie En los edificios que hemos estado Y hemos podido lootear tranquilamente Entonces ha estado bien Vamos a echar Una segundita partida Eh No 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 garantizo Poder llegar A quedar top 2, eh Pero bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Y además a ver qué modo Qué modo toca Cómo me gusta De verdad O sea, este juego Desde que ha salido en modo arcade O sea, es que juego Juego más, tío Juego más Porque de verdad Que es súper divertido Es súper frenético A mí lo que me ocurre Con las partidas normales Que está muy bien Y evidentemente Es otro rollo Completamente diferente Pero Lo que me pasa es que Se hacen las partidas Un poquito largas ¿Sabéis? Hay momentos Que estás ahí Y no te encuentras nadie Y en algunos momentos Se hace un poquito aburrido En el modo arcade Esto no ocurre Porque no se hace aburrido nada ¿No? Es como todo muy rápido Incluso A lo mejor es demasiado rápido ¿Sabéis? Lo que quiero decir No sé Pero bueno Vamos allá A ver si Encontramos partidita El hecho de estar jugando En emulador Normalmente nos tarda Un poquito más En encontrar partida Porque evidentemente Pues no hay tanta gente Jugando en emulador Pero Pero bueno Vamos para allá Vamos para allá A ver qué nos toca ¿Cuánto tenemos de oro? Tenemos 6.000 No podemos comprar nada ¿Verdad que no? No ¿Provisiones? 700 Ah, sí, sí Que podemos comprar ¿No? ¿Esto es para comprarlo? Vamos a comprarlo A ver qué nos toca Entra Uh, una máscara de gas Oye, pues Me lo voy a poner Me lo voy a poner Porque está guapa, eh A ver Máscara de gas Aquí estamos Perfecto Mira, y con la gorrita Y la máscara de gas Estoy guapísimo Madre mía Vale Uh, entramos en la partida ya Máscara de gas Let's go A ver qué modo de toca Qué modo de toca Por favor Porque no saben ni hablar Qué modo de juego Nos toca Vamos a verlo Todas las armas Vale Modo normal Modo todas las armas Se va a liar Se va a liar Cuando es modo normal Incluso La gente se muera más rápido Porque evidentemente Pues es más fácil O sea, cada uno Pues encuentra la arma Con la que se siente más a gusto Y tal Si juegas, por ejemplo Todo snipers Pues en realidad Es un poquito más complicado Si toca el modo Melee Pues ya ni os digo ¿Sabéis? Vamos allá ¿Dónde estamos? Vale En el hospital Saltamos Let's go Vale Vamos a caer Aquí hay muchos edificios El hospital de hecho Queda en el centro del círculo Voy a ir ahí Eso es el hospital, ¿verdad? Sí, sí, sí Es el hospital Nunca he caído Os lo prometo Nunca he caído En el hospital Por lo tanto Es un edificio Que no me conozco Pero voy a caer ahí Me la voy a jugar Parece un edificio Bastante grande Bastante tocho Así que perfecto Vale Por aquí arriba Supongo que se puede entrar ¿No? El tejado Aquí hay cositas Vale Mochila Hay armas también Vale, vale Perfecto Nada mal Vale, mochila Level 3 Oye Nada mal Chicos Este tejado Madre mía Mira este ¿Puedo? Madre mía Madre mía No me lo puedo creer Oh, se ha quedado detrás de la colina Lo he matado Antes de tocar el suelo, tío Antes de tocar el suelo Es broma Es broma Oh, una mini 14 Espera Oh, otra kill Por favor Vale Las quito Vale Voy a pillarme La mini 14 aquí Vale Vale Madre mía, chavales Madre mía Estas kills Me parece increíble Echale con el nivel 2 No, no, no No, 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 no A lo mejor tendría que haberme quedado con la escopeta, ¿verdad? En vez de Vamos a pegar la escopeta De M4 Oh Vaya tiraco, tío Vaya tiraco, hermano Vaya tiraco Oye, qué buena Qué buen inicio de partida A lo mejor ahora morimos Pero Oye, yo estoy contento con este inicio Me he puesto un casco que estaba roto, ¿verdad? Sí, vale, ok Vale, chicos Estamos increíblemente bien, ¿eh? Ahora mismo Míralo Eh, y la mirilla que tenía, tío ¿Dónde es? ¿La he dejado aquí? No ¿Dónde he dejado las cosas? Espera, espera ¿Dónde he dejado mi... Mi... Aquí Ah, no, no Vale, vale Se ha puesto aquí Se ha puesto aquí A esto fuera Bueno, bueno Muérete si quieres, ¿eh? Venga Ahora Me ha costado Me ha costado Cuatro bajas ya Wow O sea Me lo he cargado antes de caer el suelo O sea, estoy flipando aún Es que... Y... Bueno, y un segundo casi, ¿eh? Lástima que se ha puesto por detrás de la colina Porque si no me lo he cargado Y al final me lo he cargado igualmente Este tío O sea, tenía... El tío ha empezado la partida O sea, a mí nunca me ha pasado, ¿eh? Pero... No me puedo imaginar lo que es Que estás cayendo en paracaídas Y te disparan Antes de llegar al suelo Y es en plan O sea, en serio, ¿sabes? Es en plan No puedo ser tan pringado O sea No puedo ser tan pringado Como este señor de aquí Que está corriendo Otra kill más Venga Quedan 11 jugadores, chicos O sea, 10 jugadores Vale, estoy escuchando disparos Por aquí, muy cerca No me veo nadie, ¿eh? El hospital, chaval Madre mía Madre mía Madre mía Yo pensaba, digo No menos vamos a hacer una buena partida La primera ha estado bien Esta será más flojita Seguramente Y no, no Justamente al revés ¿Qué? Vale Es la verde, vale La que utiliza la mini 14 Es la verde Ok, es que nunca me lo aprendo Entonces Esto lo podemos tirar Y ya está No, no hace falta más munición Es que no vamos a gastar Tanta munición Pero bueno Vale, chicos Estamos dentro del círculo Ahora se está a punto de cerrar el siguiente Y veremos dónde queda El nuevo círculo Seguramente tendremos que salir Ya os lo digo Bebida Estoy buscando Eso Bebidas Botiquines Cosas así Botiquín Perfecto Una sartén también Genial Vale, estamos fuera del círculo Chicos Vamos a pensar un poquito ¿Vale? Vamos a pensar un poquito A ver Vale Zoom Queda fuera Vale Queda fuera el círculo Queda fuera del hospital Perdón O sea, no hay ningún edificio Entonces Quedan cinco jugadores Serán disparos Hay un tío aquí Estoy escuchando Tengo que salir, eh Tengo que irme, tío Tengo que irme Es que se está cerrando esto Buah, me van a reventar por la espalda, tío Es que lo estoy viendo Quedan cuatro jugadores Hay un tío campeando por algún lado Estoy viendo ese tío correr Vale, espera ¿Estamos dentro? Vale Vale, muy bien ¿No me lo cargo, además? Y hay otro Míralo, míralo ¡No! Por la izquierda No me lo puedo Por detrás, tío Lo he dicho Lo he dicho por la espalda, eh ¿Dónde? Vale, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Cúrate Dime que no me disparas a mí, por favor Hay otro por ahí Se están disparando ¡Eh, que hay un tío aquí! What the fuck ¡Madre mía, chaval! ¡Qué kill! Increíble Vale Vamos a tomarnos esto Quedan Uno contra uno El tío de los barriles El tío de los barriles Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, de verdad Está Me cago en todo, tío Estaba un tiro Se estará curando ahora Vamos, 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 vamos ¿Dónde estás? Qué injusto, tío Tenía la victoria ¡Oh, sí! Y ganamos la partida Dios mío, tío Dios mío Ganamos La partida Con siete bajas Con siete bajas Increíble Increíble Increíble, chicos Increíble Partidaza Partidaza Así que nada, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así, me encantaría Que dejaseis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!